Dos, uno, tiempo Como se viene la follada, men Quieres ver de este estilo que yo tengo toda la fluidez Otra vez tercer y cuarto puesto, men Si quieres te lo regalo, primo, yo ya me cansé Pero yo evito que avance No hay fluidez y dentro del río no existe el cauce Y no te preocupes que yo vengo a darte amor No soy un tumor, me llaman el cáncer Mira, vengo a demostrar tus principios Desde cuenta que el mismo río llega siempre al mismo sitio Pues que no lo entiendes, primo, vengo a arrimar a ti Y te voy a aniquilar a ti, primo Pero que te extraña, todos llegan siempre al mar Pero cada uno nace de su propia montaña Y si mira como vengo, como aquí ya te ensañas Vienes contra mí, la veñera te queda en dalga Pero que dices, broda, no puedes conmigo, primo Me da que desprecio tu persona Tú dices montaña con agallas Pero en la batalla mejor que me compare con el puto Mahoma Dices de Mahoma que te crees Que vienes muy fuerte y que el nivel tú lo ves ¿Ves? Pero la verdad ya no lo ves Dices de Mahoma, ven con dos dedos aquí a escalar el Everest Y los escalo con mis dos cojones Porque tengo buenos primos en improvisaciones Y los escalo, my brother ¿Sabes por qué? Porque tengo así los cojones La verdad que estoy aquí alarde Vienes contra mí, pero la verdad me está entrando hambre ¿Cómo vas a escalar tú el Everest? Que hasta el puto pico viejo te está quedando grande En el calle, primo, en el puto freestyle Tú no escala el Everest Tú juegas al Fortnite Te queda en tu puta casa Encerrado Cerrado Yo juego al Fortnite con la pistola Tú con pistolas de otro Vienes contra mí, te juro que este te incercepta Te crees que eres muy bueno por estar en recta Pero espera, tiempo, tiempo, tiempo Voten bien Voten bien